finalizaron los avisos comerciales. Ya estamos de regreso. Cien punto trece Radio Ciudad. Ya estamos de regreso. Los programadores cada veinticuatro horas cambiando las listas. Sumando nuevos temas. Para los enamorados del clima. Y para los que reniegan un poco con el clima, también. RCM ochenta y ocho Radio Ciudad FM cien punto tres megahertz. Otoño dos mil veintitrés. El lado bueno de cada temporada. FM cien punto tres Radio Ciudad de Coronel Moldes, Córdoba. Acá estamos. Somos tu mejor mañana. Por hoy, ahora que estamos en la mañana de la radio, las once de la mañana con treinta y dos minutos y vamos a seguir compartiendo la información. Para ello, nos vamos a trasladar al móvil de exteriores junto a César Berardo. Adelante, César. Bien, continuamos con información desde la oficina de empleo y hay novedades en este sentido que tienen que ver con distintos aspectos. Por ejemplo, el entrenamiento laboral. Mónica, buenos días. Bueno, ¿Cómo se está trabajando en este sentido desde la oficina? Un trabajo que ya que se desarrolla desde hace tiempo. Buenos días, César. Bueno, nosotros seguimos trabajando con el entrenamiento laboral, como todos los meses, esperando a todos los jóvenes que quieran iniciar con su primer trabajo. Está destinado a jóvenes de dieciocho a veinticuatro años. Los requisitos son simples y sencillos. Solamente se acercan a la oficina, retiran la planilla y después se presentan a una empresa donde se pueda llenar la planilla. Entonces, esta invitación es tanto para los jóvenes como para las empresas. Nosotros aquí le brindamos información de cómo hacer el trámite, cómo cargarse en el portal y las planillas se envían todos los meses. Así que, bueno, los esperamos al que se quiera acercar para trabajar. Bien. Esto está abierto de manera permanente, ¿no? Está abierto de manera permanente. Desde hace mucho tiempo se trabaja de esta forma y, bueno, los chicos es un beneficio que cobran por ir a trabajar de lunes a viernes, cuatro horas, donde no trabajan ni sábado, ni domingos, ni feriados. Y de la empresa lo único que se carga, se hace cargo, es un pago de ART, nada más que es mínimo. Bien. En este sentido, ¿tienen que buscar ellos la empresa o aquí se les ofrece empresas? No, los jóvenes son los que buscan la empresa, los que hacen el contacto con el lugar para poder trabajar. Bien. O sea que están disponibles aquí durante la mañana, ¿no? En la mañana pueden acercarse y nosotros los ayudamos tanto en la carga del portal como para traer toda la información que necesitamos, que generalmente es la habilitación municipal, la constancia AFIP actualizada y la carga en el portal tanto de la empresa como del joven. Bien. En otro orden de cosas, está vigente el programa de segmentación energética, en este caso, desde hace un tiempo, pero bueno, mucha gente se está sorprendiendo con esto en estos días, ¿no? Exactamente. La gente se encuentra con que, por no haber hecho la segmentación energética, que es un trámite que hace un tiempo que se está haciendo, cuando va a pagar la factura de la luz, bueno, se encuentra con un monto que no corresponde porque han cambiado de las categorías, entonces se están acercando a la oficina de empleo donde nosotros los ayudamos a hacer la segmentación energética. Es un trámite simple y sencillo, solamente deben traer el documento, la factura de la luz, y también se puede hacer con la del agua. Entonces, no, perdón, perdón, con la factura del gas. Este, y podemos hacer la segmentación y ayudarlos, este, para que pasen a otra categoría. Esto es importante porque seguramente están apareciendo ya las facturas correspondientes y hay variabilidad. Exactamente, entonces, este, las personas que no lo han hecho, los invitamos a que se acerquen a la oficina y acá nosotros les brindamos, este, para que puedan hacer la segmentación energética. Bien, ¿es un usuario por servicio en este caso o se puede presentar por otro? Se puede ser un usuario por servicio, todos lo pueden hacer, si hay alguien que está alquilando y donde la factura no llega a nombre del usuario, lo puede hacer sin ningún problema. Bien, esto es importante porque hay mucha gente que está habitando otras viviendas, ¿no? Exacto, las personas que están alquilando también lo pueden hacer aunque el medidor no esté a su nombre y la factura no llegue a su nombre. Todo esto aquí en la oficina de empleo se puede gestionar. Todo acá en la oficina de empleo se acercan, estos días hemos tenido la visita de muchas personas que se encontraron con que no están, están en una categoría alta y se puede hacer el trámite sin ningún inconveniente. Mónica, muchísimas gracias. Gracias a vos. Ya lo vamos con Mónica Quiroga desde la oficina de empleo, siguen ustedes. Bueno, muy bien, muchas gracias César, así compartimos entonces la información en la mañana de la radio. Nosotros seguimos. Seriedad y compromiso, calidad y calidez, RCM ochenta y ocho, Radio Ciudad, información a cada instante. LRN setecientos sesenta y ocho, Radio Ciudad, FM cien punto tres, multimedialidad total. A diario más de cuarenta mil personas se informan por la web, Facebook, Instagram y Twitter. De Coronel Mores, Córdoba, Argentina.